En Estroza, la llegada de Cota por izquierda, la subida con Horacio Torres. Vamos a ver si se adapta al ritmo de juego instantáneo, rápido que requiere el equipo de Mineros para mantener todavía el 2 por 0. Que viene otra vez Mineros por el tercero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Mineros!